Sammy García Juventud del presente Vengan todos a bailar, que vengan todos a gozar Esta que es la rumba buena, que se canta de mangrar De mi guaguancón Vengan quinto y tumbadores Cantantes y profesores, que vengan a rendirme honores Y olvidar los insabores Con mi guaguancón Oye mi guaguancón Olviden los insabores, vengan todos a bailar Oye mi guaguancón Y es que te traigo un sabor, guaguancón para gozar Oye mi guaguancón Tú tienes caldo, yo tengo la llave Oye mi guaguancón Guaguancón con los millares Oye mi guaguancón El que sabe de clave, sabe de guaguancón Oye mi guaguancón Por eso con Sammy la rumba se formó Oye mi guaguancón Guaguancón Guaguancón, la rumba me está llamando Oye mi guaguancón Y con mis colegas te digo la estoy gozando Oye mi guaguancón En el manglar en Cuba fue el que nació Oye mi guaguancón Y ahora es parte de la rumba que canto yo Oye mi guaguancón Se cumplió la profecía Estoy con Sammy García Oye mi guaguancón Directico de La Habana, Cuba Vengo con tremendo sabor Oye mi guaguancón Cantantes y profesores Oye mi guaguancón Que vengan, vengan, vengan a rendirme honores Oye mi guaguancón Chuna Con su receta original Sammy García Sabor de Puerto Rico Y de Cuba Oye mi guaguancón La juventud el presente no podemos olvidar. Oye mi guaguanto, tengo salsa, salsa para bailar. Oye mi guaguanto, fascina la conga que llama el bailador con un churrucu chucupacucá. Oye mi guaguanto, por eso los bailadores no quieren parar y parar y parar. Oye mi guaguanto, de la juventud de la ayer pa' la juventud de hoy con sabor. Oye mi guaguanto, y con el sabor de Puerto Rico aquí les canta su hermanito Roberto. Oye mi guaguanto, aquí no podía faltar el canario cantor. Lo que traigo es melaza, mamá melaza. Aquí, aquí, aquí. Ah, ah. ¡Cachimbo! Ah, ah, ah. Y es así. Vamos allá. Oye mi guaguanto, oye mi guaguanto. Oye mi guaguanto. Lo traemos pa' que bailen, lo traemos pa' que gocen. Juventud del presente Y tú y Sammy van a tramitar mi gente Juventud del presente Para todos los pueblos, Andy dice presente Juventud del presente Te encanta Johnny Rivera en esta rupa caliente Juventud del presente Me dijo Sammy, mi hermano Charlie no puede estar ausente Juventud del presente Estoy haciendo un llamado, Puerto Rico viva presente Juventud del presente Aquí dije presente Soy como el presidente Bueno muchachos, gracias por aceptar la invitación El sabor de Puerto Rico sigue en salsa